Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y por supuesto estamos con nuestro querido Fernando Javier. Pero Fernando te iba a echar el cuento, es que cuando vengas a Miami tengo que llevarte con mis amigos de Rose Gold, porque ellos son los expertos en oro, estoy hablando de oro de verdad, verdad. Y mira, si quieres lanzarte al agua como mi teacher que lo hace reiteradamente. Voy por la cuarta hora. Con la misma persona, pero reiteradas veces. Pues tenemos más de 500 tipos de anillo de matrimonio y compromiso, los relojes de alta gama. Podemos fabricar cualquier pieza para ti, porque somos orfebres, pero además de eso podemos enseñarte el negocio del oro. Damos unos cursos espectaculares. Anota este teléfono porque seguramente lo vas a utilizar. Es el 786-658-6763. Repito, 786-658-6763. Rose Gold, los expertos en oro. Sí, son una maravilla definitivamente. Sí, además adorados, son unos adorados. Miren, pero bueno, ahora volvemos con nuestro querido Fernando Javier, que está directamente desde España. Y te mandan saludos, Fer. Mira, María Hernández dice, excelente Fernando Javier. Doris Castro, que siempre le agradecemos, está conectada. Así es. De verdad, muchísimos besos. Y tiene una pregunta para Fer, que dice, mi reina, ella siempre pregunta lo que su corazón quiere saber. Así es. ¿Cuba será libre? A ver, Cuba realmente ya está empezando a esa libertad. Es verdad que las energías han cambiado, están fluyendo. Y eso es algo muy importante para Cuba. ¿Vale? Falta la caída todavía de que te digo, tenía que haber pasado ya. Mira, yo no deseo ni más a nadie, pero tiene que pasar en muy poco tiempo lo que es la pérdida de Raúl. La otra persona realmente en el poder es al que daría muy aislada y el cubano se va a levantar. Ya se está levantando y ya está habiendo cambios muy buenos para Cuba. Así que os digo, la luz sí se está notando en Cuba. Y de aquí, beso para esa isla hermosa. Sea definitivamente. Así es. Pero bueno, seguimos obviamente con las preguntas y el proceso de las posibles elecciones dirigidas por el régimen son el tema que está definitivamente en la palestra. Y una de las grandes preocupaciones o preguntas de todos los que están viendo, obviamente, Chiqui, mucho más es que si Capriles será nuevamente candidato para las presidenciales en Venezuela. Vamos a ver. Capriles tiene ganas. Capriles, yo creo que él lo que está haciendo es tantear un poco el terreno de ver cómo realmente está su popularidad. Pero él sí tiene muchas ganas de ir, ¿eh? Vamos a ver. A ver, tenemos la luna. Tenemos la ronda de la fortuna, tenemos la luna. Es verdad que hay inconvenientes en el camino, hay guerra de poder, hay problemas que va a tener que superar. Tenemos ahí la justicia, algo que él está ya preparando. Papeles, documentación. Tiene el diablo, tiene el emperador, tiene el sol. Yo creo que un 94, 95% es que sí va a ir. Y te digo, podría cambiar mucho la jugada del tema de la gente política a nivel de opositora, ¿eh? Ay, Dios mío santo, ¿qué va a pasar entonces definitivamente en Venezuela? Así es. Aquí está también el señor Jorge Castro. A ver, aquí está, se me perdió, se me perdió. Jorge Castro que nos manda un saludo a todos de un venezolano que no le gusta el comunismo, dice. Bueno, fe y luz para todos nosotros en todas partes del mundo para que la democracia y la voz de los pueblos pueda ser escuchada. ¿Qué pregunta? Ay, Dios mío, pero es que el creador de esta frase icónica, que obviamente está incorrecta en estructura gramatical, si a mí me matan y yo me muero, el que es el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, se habla también de que podría ser un posible candidato a las presidenciales en Venezuela. Astrológicamente, eso estaría expectado, Fer. Vamos a ver. A ver, tiene cartas buenas. Lo único que realmente tiene la carta de la torre, tiene el mundo de los enamorados. Yo lo veo difícil y complicado, ¿vale? Si es verdad que él está en el mismo posicionado, en este momento se siente bien, está bien, se siente a gusto, todo lo que se puede quedar a gusto, pero que le hayan propuesto o que le estén proponiendo algo, yo no lo descarto. Que de ahí vaya a elecciones y que se vaya ahora mismo a nivel presencial, no, eso yo no lo veo. Yo creo que ahora mismo se va a mantener donde está. Bueno, ¿qué te puedo decir con referencia a eso? Estamos atentos, obviamente. Por supuesto que sí. Yo quería preguntarte acerca de qué va a pasar en China con este tercer periodo de Xi Jinping, que ahora se vuelve, bueno, lo eligieron, lo eligieron presidente. Lo eligieron. Ay, qué bueno es, Gaby. Me ha encantado. Lo eligieron como a Nicolás Maduro. Ajá. Y como a Daniel. Y como a la gente en nuestra isla querida. Ajá, esos. Bueno, a ver, tenemos que mirar los tomás, pero realmente en estos momentos tiene la emperatriz, tiene el colgado, tiene la luna, realmente viene un poco como a desajustar un poco, y se va a desajustar un poco lo que es la economía realmente en China, viene con ciertos problemas, ¿viene? Vienen problemas, o sea, aquí en China, a ver, que acabo de tener un flash, estamos a 27 de octubre de 2022, son las 3 y media de la tarde de la española, 9 y media de Miami, y viene, este hombre, algo va a pasar, viene una guerra interna, tenemos el loco, tenemos los enamorados, tenemos la muerte, yo necesito mirar a esta persona muchísimo más, pero viene con algo muy negativo hacia él, donde realmente algo también le puede llegar a ocurrir, o algún tipo de desgracia, o alguna situación compleja, o sea, quiere decir, yo no descarto que se le vayan a echar encima a otras personas, o que vaya a tener conflictos, alguna guerra, alguna cosa, algo negativo, 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 está en su entorno, y eso puede peligrar también, lo digo con respeto a un cañón, según dicen las cartas, súbila. ¡Ay, Toto! Ustedes se han imaginado qué podría pasar en China si quien mandara fuera otra gente. Terrible, pero sí te puedo decir, obviamente, que tú has estado muy atinado con las predicciones de presidenciales en Latinoamérica, contra todo pronóstico, Boric se alzó con el título de presidente en Chile, y tú dijiste que él podría tener la gran posibilidad. Pero estamos a la vuelta de la esquina de las presidenciales en Brasil, y Lula y Bolsonaro se encuentran casi que en un empate. Astrológicamente, ¿cuál de los dos estaría expectado para ser el nuevo presidente de Brasil? A ver, yo llevo diciendo hace seis meses, aproximadamente, antes de que incluso las encuestas realmente cambiaran el giro, de que yo veía a Lula ganar. Yo lo digo con cariño y con respeto, y me voy a mantener a lo que dije, ¿vale? Que subía fuerza, y que de repente Bolsonaro tenía fuerza, sí, como que subía. Pero, yo os digo una cosa, tenemos el sol, tenemos la fuerza para para Lula, y tenemos la rueda de la fortuna, es una tirada exclusivamente para Lula. Yo veo a Lula haciéndose con el poder, por muy poco, por muy poco, pero haciéndose con el poder. Porque realmente hay un empate técnico hasta ahora. Mira, yo lo que necesito saber, porque hay muchas cosas que están pasando en mi vida, es como contacto a Topacio Imperial. Bueno, pues ya sabéis, amigos, amigas, si atraviesas un mal momento en tu vida, si necesitas respuesta, necesitas conocer algo de tu vida, o algo de tu alrededor, no lo dudes, manda un whatsapp en estos momentos al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla, y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas de Evidencia Tarot o de mi hermoso equipo creado para ti, los mejores videntes y tarotistas Topacio Imperial. Que tengáis fin de semana maravilloso, os quiero, besitos y abrazos de luz. No, para ti Fer, un abrazo y muchos besos definitivamente. Bueno, caramba, con eso nos vamos a un corte comercial, además un poquito gracioso aquí, porque Jorge Castro y Doris Castro descubrieron que tienen el mismo apellido y a lo mejor hasta familias son. Ay, ojalá sea así. Miren las cosas que pasan en el chat, usted también entre y participe con nosotros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chico. Y mucho más, ya venimos, ay, ¿qué va a pasar con Brasil? Chico de 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 Chico Gracias.